Aunque en el periodo vacacional del año 2022 se registró una disminución en los accidentes de tránsito respecto al año anterior, el número de fallecidos por esta causa aumentó un 29%. Así lo aseguraron las autoridades a través de una conferencia de prensa en la que brindaron un consolidado de las emergencias atendidas. También hubo aumento en rescates acuáticos. Asimismo, los incendios fueron parte de las emergencias atendidas. Por otra parte, la ministra de Turismo, Morena Valdés, aseguró que este año el turismo extranjero dejará una recaudación de unos 160 millones de dólares. Hoy hemos tenido más de 110.000 personas que han ingresado tanto por frontera terrestre como por aeropuerto. Todavía estamos cerrando y todavía vamos a contabilizar esta semana, ya que muchos han preferido quedarse una semana más. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.